El río Villahermosa comienza su camino en la Sierra de Gudar, abrazado por las majestuosas montañas de la provincia de Teruel. Continúa su curso a través de sinuosos barrancos que llevan sus aguas hasta la provincia de Castellón, donde terminan los 32 kilómetros de cauce declarados como Reserva Natural Fluvial. Una denominación lograda por sus características naturales, y es que hablamos de un río que carece de presiones o amenazas que puedan alterar su excelente estado de conservación. Nos encontramos ante un auténtico río de montaña mediterránea calcárea que cuenta con un régimen de caudal permanente y una estructura longitudinal variada, con saltos, cascadas, pozas y gradas de rápidos que conviven con remansos cerrados y aguas tranquilas. La formación riparia que envuelve al cauce es muy característica. Encontramos prados húmedos mediterráneos y bosques de galería de saucedas arbustivas y álamos. En conjunto, el sistema fluvial conforma un hábitat ideal para múltiples especies piscícolas, así como otras especies vinculadas a este tipo de ecosistemas, como pueden ser el cangrejo común, el martín pescador o la nutria. Por todos estos motivos, el Villahermosa se ha convertido en un claro ejemplo de lo que es un río en buen estado, una reserva natural fluvial que merece ser conservada y respetada.